Y hoy, 26 de octubre, nos reúnen a los directores de las escuelas para comunicarnos de que por decisión del señor gobernador, el ente autárquico permanente, este año no se haría cargo de la fiesta. Entonces, los que tendríamos que hacernos cargo seríamos los directores de escuelas. Nosotros, ¿qué es lo que le decimos? Hace ya aproximadamente 11 años, desde el año 2005, que el ente autárquico permanente ha tomado la aposta en la organización porque estas fiestas se han dimensionado demasiado por la cantidad de alumnos egresados. En aquella época manejábamos 1.500 alumnos, 1.500 egresados. Y los directores de escuelas organizábamos el evento por voluntad. Digamos que poníamos nuestra mayor voluntad, pero ustedes recordarán que se hacían en dos partes porque no se podía encontrar un local en Jujuy que albergara a todos juntos los chicos. Cuando el señor Sola se hace cargo, el ente autárquico se hace cargo, él ya inicia la cena blanca reuniendo a todos los chicos en una sola noche. Esto lo venimos haciéndose bastante. Los directores de escuelas estamos totalmente dispuestos a seguir colaborando como lo venimos haciendo. La responsabilidad siempre la hemos tenido sobre los alumnos. Nosotros somos quienes estamos detrás de ellos, estamos en la organización previa a colaborar. Pero no podemos nosotros, a esta altura, ni tampoco tenemos las condiciones como para empezar a organizar semejante evento. Nosotros estamos, el año pasado hemos tenido 4.000 chicos, si no nos estamos quedando cortos, creo que fueron más de 4.000. Estamos hablando de colegios nuevos que se crean todos los años, que estamos viendo la mayor cantidad de egresados. Y realmente ante esta decisión en fecha 26 de octubre, nos sorprende, nos sorprende. Estamos totalmente preocupados. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué manera lo van a solucionar. Consideramos que es el Estado provincial el que se tiene que hacer cargo, porque la responsabilidad civil es cada vez más grande. Nosotros, los directores de escuela, ¿cómo vamos a hacer para hacernos cargo de todo esto? Es decir, si bien es cierto, el señor Ponce nos explicita que hay ciertas colaboraciones que el gobierno estaría dispuesto a dar, en sí la organización de todo estaría en manos de nosotros. Por los tiempos, hoy 25 de octubre, imposible armar una fiesta tan grande con todo lo que los chicos se merecen.